Fue improvisado eso, la verdad que justo empezó a caer granizo y le comento a Roble y a Cristian Salinas, le digo hagamos un video con este trabajo, aplicamos eso y justo estaba el bolero por ahí, el niñito vendiendo bolo Algo interesante, este arquerito vende bolo y no sabe la destreza que tiene, a ver, demuestrenme Él me dijo que era arquero y ya nomás creé, en el momento creé ese trabajo y como lo ven, le hice preguntas, Potosinos, vinieron a emigrar ahí y también sus padres venden de esa manera, pues no Lo que me llama mala atención, y ya es un compromiso mío que hice con él que tenía barca, y había caído granizo media hora antes A mí me mataba el frío de los pies, date cuenta él, ¿no es cierto? Así que ya fue un compromiso, se lo compré todos los bolos Ya, se lo compré todos los bolos porque, bueno, le compré todos los bolos y la verdad que, pucha, fue bonito, ¿no? Buena experiencia, más experiencia por lo que se hizo viral, digamos Lo hice sin mostrar mi trabajo ni nada, ¿no? Eso nació, como te dije, improvisado y bueno, un niñito de 10 añitos Dios quiera que San José, pues los dirigentes ahí vean vean la manera de apoyarlo porque es muy humilde, pues, ¿no? ¿Listo? ¡Va! No, 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 no ¿Quién le estaba pegando? Dale Pégale, pues, como hombre, hijo de tu madre Va, dale, va Párese, párese, mi amor Vamos, siga Como ven, dale ¿Cómo dice que no hay arquero reño? Hijo de su madre ¿Eh? Dale, va, dale, va ¡Excelente! ¡Querquedazo de best goalie never rest! Dale, va ¡Va, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Busquen la pelota! Eh, colé Y la verdad que me llamaron de Estados Unidos y España Amigo mío y van a colaborar Así que esto se hizo grande De un rato para otro se hizo viral Pues esperemos que todos esos, los compromisos que han hecho mis amigos, pues, se logren Después de esa experiencia, ¿cómo quedó el niño? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hicieron a la madre? ¡Feliz! ¿No? Este, y la verdad que le di un dinero No le voy a decir el monto Y para qué me iba a llevar los bolos Eh, se quedó con los bolos Se fue muy feliz Ahí Cristian Salinas también le arregló su par de guantes Aún haciendo grandes los guantes Y bueno, el compromiso también David Torrico, el arquero de Aurora Eh, ya me mandan estos días sus guantes y polera Y la verdad que Me llena de, 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 de satisfacción Porque es un niño Yo también fui niño Yo fui de otra bota Yo vendí periódicos Y me identifique con ese niño, ¿no? La verdad que Eh, yo creo que en el mundo No hay solamente, eh, Rodrigo Debe haber mucho Rodrigo Eh, pasando necesidad Y bueno, pues Esperemos que Que de una u otra manera Este video Que, que, que se hizo viral Eh, toque el corazón A muchos amigos A las empresas De poder colaborar A esos, esos niños Que, que están en la calle Vendiendo cosas, pues, ¿no? Ya, mi amor Vení, 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 vení Vení ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Rodrigo Rodrigo A ver, mostrame Quién es lo que está vendiendo A ver Mostrame ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa que vendé? A ver, mostrame Anda, te lo voy a comprar todo Anda No hay nada imposible Todos los días Viene a vender bolo Y además Un alquerazo Bien, papá Felicidades Así No hay nada imposible Hay una parte de la Biblia Que dice No hay nada imposible Para el hombre Talento que nos dio ¿O no? Justo ayer Después de la práctica Tomé Un onibus Y me Me trasladé A La Paz Y en el recurso Del viaje Pucha Me empezaron a llamar Y mandarme Foto y video Pucha Me emocioné La verdad Que fue una cosa De un rato para otro Y la verdad Que Perdón Muy lindo Hermoso Y te voy a decir La verdad Me puse a llorar En el camino Justo iba adelante Con el chofer Y me sentí Parte De la vida de él Yo fui niño Y bueno Pues este Me siento gozoso De haber compartido Ese video Y que haya sido Pues viral Pues no ¿Recordó Tiempo atrás? Si, si Este Yo iba Le ilustraba Para que se encuentra Iba a alustrar La chutera A Elimio Epignosa A Chichiromero Eberollo En esos tiempos Vendía A Jovelima Por eso Cuando veo un niño Siempre me identifico Porque yo soy parte De esa vida De esos niños Que paran vendiendo Que paran cuidando Los movilidades Y bueno Pues este Espero este Pronto Esta semana Voy a tratar De comprar la chutera Y un par de guantes Y mandárselo De una u otra manera A Oruro Pues no Miren Se me hace Piel de gallina La verdad Es que impresionante Como te dije No lo tomé en cuenta Yo lo hice Porque lo hice Y pucha Y la verdad Que También lo que más me gusta Que hubiera un amigo Amigo Arquero también Que ya van a colaborar De una u otra manera Pero Que no sea solamente A Rodrigo Que sea también A esos niños A otras personas Que están pasando Esa necesidad La verdad Que me siento orgulloso Que De haber conocido A Rodrigo Y espero pues Esta semana A la otra De ir a visitarlo Y charlamos mucho Ahí con él Después de la práctica Charlamos con él Y me dice Que miraron Son potosinos Y son de escasos recursos Pero lo que más Me impresiona La actitud de él La técnica de agarre La velocidad La verdad Inocente Niñito de 10 años Muy inocente Bueno Esperemos pues Que ese sueño Que él tiene Ser arquero Se logre ¿Listo? ¡Va! ¡No, no, 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 no! ¿Quién lo estaba pegando? ¡Pégale pues como hombre Hijo de tu madre! ¡Va! ¡Dale, va! ¡Párese! ¡Párese, mi amor! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Como ven! ¡Dale! ¡Como dice que no hay arquero reño! ¡Hijo de su madre! ¡Eh! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Excelente! ¡Eh! ¡Quién quedas tú de Bizzgolding never rest! ¡Dale, mamá! ¡Oh, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Busca la pelota! ¡Eccole! ¡Eccole! ¡Busca la pelota!